Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este tren llamado Masacio y como dice aquí el título, el primer tren híbrido con batería se estrena en Europa bueno, está desarrollado por la marca Hitachi Rail y este tren es capaz de alternar entre diversas formas de energía para alcanzar su destino y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, uno de los preceptos recogidos en la Agenda 2030 y relativos a la movilidad plantea potenciar el tren en Europa hasta potenciarlo como la alternativa mayoritaria a transporte colectivo y bueno, no obstante, quien lo va a redactar quizá pasó, quien lo redactara quizá ocurrió por alto que el viejo continente el transporte ferroviario está muy lejos de la estandarización que permitiría alcanzar ese objetivo y bueno, y es que aunque en España, de donde es precisamente esta misma página web para André Ver España la gran mayoría de las vías están electrificadas en el cómputo general del entorno de ese país donde aún hay un 40% de las rutas que poseen esa cobertura y bueno, quería decir del entorno de ese país que aún hay un 40% de las rutas que no tienen esa cobertura pero bueno, ahora sí, por ello, a fin de hacer más sostenible el tren la marca de esta industria, de la industria ferroviaria, están apostando por trenes que reúnan reúnan varias formas de energía al mismo tiempo y bueno, el más avanzado de estos proyectos más bien podría ser el más ácido de la marca Hitachi Rail el cual completó hace poco la primera fase de su despliegue en Italia se le puede ver realizando algunos servicios regionales en ese territorio y bueno, a estas alturas un tren capaz de tener un motor entre un motor eléctrico y uno de diésel no es una novedad, sin embargo, lo que sí aporta de novedoso el mecanismo híbrido del más ácido es una batería que permite impulsar el tren con electricidad sin tener que desplegar las catenarias y bueno, así con esta ayuda es posible es posible superar los largos tramos sin tendido eléctrico sin que sea necesario arrancar el bloque diésel con el consiguiente ahorro en combustible por supuesto en emisiones de CO2 y NOx a la atmósfera un capítulo este último donde las motorizaciones ferroviarias a combustión todavía tienen mucho por evolucionar y bueno, según calcula la mismísima marca Hitachi Rail aquel ahorro de consumo y emisiones es de un 50% en comparación con un tren diésel regional común y corriente además el más ácido está construido en un 93% con materiales reciclables y bueno, la fábrica de esta marca en Florencia Italia ya completó los primeros 20 ejemplares más ácido de los 135 encargados por Trenitalia y bueno, su propósito es el de servir como trenes regionales de media distancia con una capacidad máxima con 300 asientos 300 plazas y que van a operar en zonas como Cilicia, Cerdeña, Calabria, La Toscana, Olazo y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao